Ahora sí, ¿cuál es el estado de salud de Gonzalo Bello? Recordemos, 26 años, a Meguino y Benito de Miguel, colisión, es embestido, manejaba una moto junto con un acompañante, es embestido por un móvil policial, continúa en terapia intensiva y en el día de la fecha le realizaron una tomografía computada. ¿Por qué? Gonzalo, hasta el momento, viene evolucionando bien. También es un chico que entró extremadamente grave. Este, ya el cuadro creo que ustedes ya lo conocen. Y bueno, en los últimos días permaneció con fiebre, así que estamos sospechando un foco pulmonar, pero como es un enfermo que ha tenido múltiples cirugías, ha sido operado del abdomen, ha sido operado en el tórax, queremos descartar también que haya algún absceso en el abdomen, además del foco pulmonar, y de paso vamos a aprovechar también para hacer una tomografía de cerebro y tener un pronóstico de su cerebro. Por eso, es un tema para empezar a reflexionar y poder plantearnos como sociedad qué hacemos, ¿no? Es decir, todos formamos parte y de alguna manera contribuimos a que estas cosas sucedan. Realmente creo que, por eso digo, frente a estas situaciones que se plantean por ahí en la terapia, esto nos tiene que disparar ideas como para poder generar estrategias de intervención y aprovechar estos momentos de crisis para poder reflexionar y que sean, a lo mejor, desde los mismos padres, desde los propios amigos, que nos podamos poner la camiseta de la vida, digo, desde estos lugares, ¿no? Empezar a poder pensar qué es lo que podemos desarrollar a futuro como para evitar todas estas cosas. Digamos, porque, a ver, convengamos que todos sabemos que las picadas siguen existiendo, que se ocasionan, o sea, dificultades todos los fines de semana, que el hecho de existir la agencia realmente no vino a solucionar un problema, es decir, generó problemas a lo mejor en los que menos tienen. Amén.